... Motor, deporte, alimentación y la tradicional exposición de las Fuerzas Armadas... ...se dan cita como cada semana de fiestas del Pilar... ...en la Feria General de Zaragoza... ...toda una gran exposición con multitud de atracciones y espacios... ...que hacen las delicias de los más pequeños... ...que aprovechan que no tienen cole hasta el jueves... ...para probar algunas herramientas de la policía y del ejército. En un camión de bomberos... ...los circuitos y algunos coches... ...el tren de brujas... ...y las colchonetas son muy chulas... ...te da vueltas así empinado. Y no solo de los más pequeños... ...pues la verdad es que está muy entretenido... ...es una cosa muy chula para los niños. Es la primera vez que venimos... ...no habíamos estado nunca con los pequeños... ...y he estado disfrutando mucho. Al general a ver un poquito a comprar... ...un poco de cosas de comida y demás. Más de 160 expositores están presentes en esta edición... ...que ya es un clásico del calendario de las fiestas del Pilar... ...con más de 80 años de vida... ...y con una renovada propuesta... ...para atraer al público de Zaragoza y de toda la provincia. Es una tradición y es algo que los zaragozanos echarían de menos. Hay mucha gente que viene de la provincia... ...a dos cosas fundamentales... ...la Pilarica y la Feria. Ese impacto en el Valle del Ebro... ...que tiene este motor económico de Aragón... ...queremos que se vea cada vez más reforzado. La última edición que se celebró de la Feria de Muestras... ...antes de la pandemia... ...tuvo unos números espectaculares... ...190.000 personas... ...pasaron por esta Feria de Muestras... ...y este año, la Feria de Muestras hace un esfuerzo... ...poniendo en marcha más de 160 expositores... ...cinco pabellones. Esta feria estará abierta hasta el domingo... ...y también incluye una zona deportiva... ...con pista de pádel... ...o un stand donde incluso... ...dejar tu currículum como próximo... ...va a ser el Casa de Montt.